Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo habéis resucitado con él por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos, aleluya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con todos vosotros y con tu espíritu preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados, Señor, ten piedad Señor, ten piedad de las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Dios Todopoderoso y Eterno que por la regeneración bautismal te ha asignado comunicarnos la vida del cielo ayuda a llegar conducidos por ti a la plenitud de la gloria a quienes has santificado y hecho capaces de la inmortalidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo hijo de una judía creyente pero de padre griego Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él Pablo quiso que fuera con él y puesto que todos sabían que su padre era griego por consideración a los judíos de la región lo tomó y lo hizo circuncidar Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día Atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia Al llegar cerca de Misia intentaron entrar en Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade Aquella noche Pablo tuvo una visión Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba Pasa a Macedonia y ayúdanos Apenas tuvo la visión Inmediatamente tratamos de salir para Macedonia Seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio Palabra de Dios Responderemos al Salmo Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Aclama al Señor, tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Aclama al Señor, tierra entera Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor, tierra entera El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Aclama al Señor, tierra entera Aleluya, aleluya, aleluya Si habéis resucitado con Cristo Buscad los bienes de allá arriba Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo Por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre Porque no conocen al que me envío Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura continuamos Hechos de los Apóstoles Y estamos ya saltándonos cosas En este segundo viaje apostólico de San Pablo Vuelve a ver aquellas comunidades que ya había fundado Les va explicando lo que dicen también los apóstoles Les lleva noticias, los conforta, los corrige cuando hace falta Y va creando nuevas comunidades Lo hemos ido viendo en toda esta lectura Hasta, por ahí nos dice, las iglesias se repostecían en la fe Crecían de número, de día en día Van yendo a nuevos lugares En algunos, dice, el Espíritu de Jesús no les permitió entrar Un poco como diciendo una cosa es lo que ellos quieren hacer Otra, lo que Dios quiere Hasta que tiene esta visión Un macedonio que se le aparece de pie Pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando ve esta visión ya se decide pasar a Europa Estamos en Asia, Asia menor para los romanos Lo actual Turquía para nosotros La Turquía asiática Y deciden pasar a Macedonia O sea, lo que sería Entre el norte de Grecia actual Y el sur de la República de Macedonia actual Más que nada en aquellos tiempos Esa Macedonia era la Macedonia griega La de Filipo, la de Alejandro Magno A esa Macedonia que ya no tenía aquella potencia de cuatro siglos antes Pero bueno Deciden pasar a Europa No es que en Europa no hubieran cristianos En Europa habían cristianos Recordemos que el día de Pentecostés Que ya celebraremos en dos domingos No el domingo que viene sino el otro Ya será Pentecostés Veremos que entre los que se bautizan Eran peregrinos que venían De entre otros muchos lugares De Roma Y estos peregrinos volvieron a Roma Judíos pero bautizados Y a cristianos Y allá era creciendo una comunidad De forma un poco extraña Pero cuando van los apóstoles Se encontrarán ya comunidades hechas Aunque un poco perdidas Así que ellos tendrán que ir dirigiendo Y bien dirigiendo Pero todavía se las Pero ya están Así que no serán los Cuando bautice Pablo Que lo veremos ya dentro de poco No será simplemente bautizar Los primeros europeos Como ellos se glorian Los primeros europeos se bautizaron en Macedonia Dices no Los primeros europeos se bautizan Precisamente en Jerusalén En Pentecostés Pero sí que es verdad Que serán las primeras comunidades Como tales Fundadas Por los mismos apóstoles Por Pablo en este caso Pero todo eso lo iremos viendo Esta evangelización Que va creciendo De lugar en lugar Y como Pablo Con estos viajes apostólicos Es el gran Apóstol Y lo será de cara a Europa también Al menos de una primera Europa Mientras que el evangelio de hoy Es un evangelio duro Que no nos gusta oír Porque A ver Tenemos dos imágenes Del evangelio diferentes Y que son complementarias Primera imagen Hombre Si los cristianos Somos buena gente Y buscamos hacer el bien Lo lógico es que La gente nos quiera Nos ame Y que seamos todos En paz Tranquilidad Eso En algunos momentos Es verdad Pero también hay La segunda parte Dijo Jesús A sus discípulos Si el mundo os odia Sabed que me ha odiado a mí Antes que a vosotros Si fuerais del mundo El mundo os amaría Como cosa suya No os como no sois del mundo Sino que yo os he elegido Sacándoos del mundo Por eso el mundo os odia Y eso es de esas cosas Que tantas veces Hemos de meditar Cuando el mundo Y por el mundo Entendemos Aquellos tan alejados De Dios Que siguen todas Las ideologías Del posibles Alaban a un cristiano O a un obispo O a un sacerdote Hemos de pensar malo A que hay algo Que no funciona Cuando atacan A un obispo A un cristiano O a un sacerdote Hemos de pensar Vale Es lo que dice el Evangelio Y muchas veces ¿Por qué alaban A un cristiano A un sacerdote A un obispo El mundo Cuando lo alaba Cuando ese cristiano Sacerdote o obispo Sigue las ideologías Y abandona a Cristo En la práctica Cuando transforma A la iglesia En solo una ONG Cuando no se predica La conversión Y a Cristo Entonces Es lógico Los alaban ¿Ves? Este sí que es bueno Es de los nuestros Es del mundo No es de Cristo Pero si alguien Es de Cristo Y anuncia a Cristo Y anuncia la verdad Que Cristo nos trae Y nos dice Lo que es el pecado El mundo Que no quiere Reconocer el pecado Pero que vive Dentro del pecado Pero no quiere Pero no quiere Reconocerlo Le están diciendo No eres buena persona No le dicen eso Le dicen Mira Cristo enseña esto Quiere esto La voluntad de Dios Va por aquí Ah entonces Es malo Porque nos llama Malas personas Nos hace ver El mal En el que Según él Estamos en el mal Pero nosotros Somos buenos Así que el malo Es él Y entonces se nota Este odio Visceral Que viene de toda Esa gente Que está metida En las ideologías De este mundo Esto lo hemos visto Tantas veces En los últimos meses O sigues la ideología O te intentan Quemarte Bueno Como pasó el otro día ¿No? En esta librería Si no eres De cierta ideología O te pones en contra O no la aceptas Pues La intransigencia De quererte quemar Dentro de la librería Donde venden tu libro Bueno Si Y así en todo Si no eres de los suyos No tienes derecho a vivir O eres de los Es aquello que Se decía ya En la revolución francesa ¿No? Cuando decían aquello de Libertad Igualdad Y fraternidad Pero la gente Olvida que en los primeros años No se decía así Se decía Igualdad O sea Todos somos iguales Pero iguales Como yo digo Que hemos de ser Fraternidad Todos somos hermanos El que no diga Lo que yo aquí digo Deja de ser hermano Y puede ser eliminado Igualdad Fraternidad Y libertad Para pensar Lo que yo pienso Y el que no tenga Esta idea De libertad Igualdad Y fraternidad Había la cuarta La cuarta La cuarta se llamaba Guillotina Era ese odio Al diferente Ese odio Al que no pensaba Como ellos Era el manipular Las conciencias Y el que no lo acepte Tiene una opción La guillotina ¿Qué más quiere? Esa era La mentalidad De la época Y es la mentalidad De los del mundo Todo el mundo Ha de pensar Como ellos Y de ahí viene Ese odio A la fe Ese odio A Cristo Cristo Ver una cruz Ver una iglesia Ver una imagen Religiosa Nos hace Nos recuerda Que hay otra Mentalidad Diferente De la del mundo Y no puede ser Si el mundo Somos nosotros No puede ser Que haya otra Mentalidad Este odio Es muy divertido Cuando los curas A veces vamos Por la calle Con alguien Que no es cura Y casi cada día Pasa lo mismo La gente Como mira la gente Desde el que Mira normal y corriente Desde el que saluda O aquel Que mira con repugnancia Con auténtica repugnancia Aquellos que miran Escandalizados Como diciendo Todavía existen curas Pero ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XV ¿O qué? Bueno Esa mentalidad Que lleva al odio Y cada vez Yo ya ni me doy cuenta Pero cada vez Que voy con alguien Diferente Esa es su reacción Oye pero has visto Como te han mirado Has visto como no sé qué Has visto Ya no veo nada Pero todos me lo comentan Cuando van conmigo Pues algo hay De este odio De esta sorpresa Pero esa es la forma De evangelizar Es lo que decía Francisco No el Papa Sino San Francisco San Francisco Cuando le dice A Frate León Vamos a evangelizar Y salieron Francisco Con unos cuantos hermanos Desde la porción Suben a Asís Vuelven a bajar Y el hermano León Le dice Oye Y eso de evangelizar ¿Qué? No hemos hecho nada Y dice Francisco Nos han visto Y han visto Nuestra presencia Han visto la presencia De los que son De Dios Así que Ya hemos evangelizado Es la evangelización De esa presencia Diferente De lo que son ellos Y así pueden Volver a Dios Si quieren Es un aviso A navegantes De que Dios Continúa en la tierra Aunque no lo parezca Aunque parezca Un mundo olvidado De Dios Pidamos al Señor Que nos dé paciencia A todos Que nos dé fe Para no traicionarlo Que nos dé ese amor De Dios Que nos haga No escandalizarnos Del odio Porque es auténtico Odio el de muchos Sino que Pidamos a Dios La conversión De los pecadores Como pedía la Virgen En Fátima Que recemos Por la conversión De los pecadores Para que cuantos más Puedan llegar A la vida eterna Oremos al Señor Que por el agua del bautismo Nos ha engendrado A una vida nueva Por la iglesia Que sufre persecución Roguemos al Señor Por los gobernantes Y todos los que tienen autoridad En la sociedad civil Y en la iglesia Roguemos al Señor Por los enfermos Los pobres Los abatidos Y los marginados Roguemos al Señor Por todos nosotros Y por nuestra comunidad cristiana Roguemos al Señor Señor Dios Todopoderoso Atiende benigno Nuestras súplicas Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Amén Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance De la vida Y el Señor De la vida Y el Señor Con su santa Y el Señor Acoge Señor Con bondad Las ofrendas De tu familia Para que bajo Tu protección No pierda Los dones Ya recibidos Y alcance Los eternos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Señor Este con vosotros Y con vuestros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque demolida Nuestra antigua miseria Fue reconstruido Cuando estaba Cuando estaba derrumbado Y renovada en plenitud Nuestra vida en Cristo Por eso Con esta difusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está En el cielo Y la tierra De tu gloria Usana del cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregada a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Danote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma Y come Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Toma a ti bebé Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de carne Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Quejitas el pecado Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad Una palabra tuya Una palabra tuya Estará Padre Padre por ellos Ruego para que todos Sean uno en nosotros Para que el mundo Crea que tú me has enviado Dice el Señor Aleluya 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 Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti No permitas Señor Que jamás Me aparte de ti Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confortame Confortame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llanas Escóndeme Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame 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 Y mándame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén 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 No me mueve No me mueve mi Dios Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve Ni me mueve el infierno Tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueve Tú me mueve Muéveme Al verte Trabado en esa cruz Que es carne Tiro Muéveme Tu cuerpo Tan herido Muéveme Tus afrentas Y tu muerte Muéveme 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 Al fin Tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera Cielo Yo te amara Y aunque no hubiera Infierno Te temiera Y aunque no hubiera Infierno Te temiera No me tienes que dar Porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Lo mismo que te quiero Te quisiera No me tienes que dar Oremos Guarda Señor Con tu amor constante A los que has salvado Para que los redimidos Por la pasión de tu Hijo Se alegren con su resurrección Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Se bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias por ver el video.